Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este video quiero platicarles de un libro que es desgarrador, pero es imposible soltarlo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña cada uno con su ropa. Además del diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches. Solo circulan algunos camiones militares. Klaus y Lucas. Esta es una trilogía que está reunida en esta edición de libros del asteroide. El primer libro se llama El Gran Cuaderno y fue publicado en 1986. El segundo se llama La Prueba y fue publicado en el 88. Y el tercero se llama La Tercera Mentira y fue publicado en 1992. Este libro está basado en las vivencias infantiles de la autora, Agota Kristof, que ella es una exiliada húngara. Esto hace que este libro sea aún más desgarrador, más conmovedor, más inquietante y tiene demasiada crudeza y de verdad que sí te deja con una gran carga emocional. Y no quiero contarles mucho de qué va la historia porque creo que es esencial entrar a esta trilogía sin saber mucho sobre ella. Así que no voy a dar mucho detalle de qué va la historia. En esta primera parte tenemos las vivencias de estos niños gemelos durante un periodo de guerra. La autora no nos menciona cuál guerra ni dónde están ubicados estos personajes, pero llegamos a concluir que es la Segunda Guerra Mundial y que están en Hungría. Estos gemelos, Klaus y Lucas, nos van a ir narrando sus vivencias en la casa de su abuela, donde su madre los deja temporalmente por el tema de la guerra. Hay que decir que esta primera parte del libro está escrita de una manera muy sencilla, usa un lenguaje muy, muy simple, tomando en cuenta que quienes lo están narrando son un par de niños. Se avanza muy, muy rápido en esta primera parte a pesar de lo fuerte de los hechos que nos están narrando. Cuando llegamos a la casa de la abuela había pocas alertas en el pueblo. Ahora cada vez hay más. Las sirenas se ponen a ulular en cualquier momento del día o de la noche, exactamente igual que en la ciudad. La gente corre a refugiarse. Se pone a salvo en las bodegas. Durante ese tiempo las calles están desiertas. A veces las puertas de las casas y las tiendas se quedan abiertas. Nosotros aprovechamos para entrar y coger tranquilamente lo que nos apetece. Acá tenemos un punto de vista infantil que ignora muchas cosas del mundo y sobre el mundo, así que tenemos esa inocencia que a ratos inquieta porque por todo lo que está pasando esa inocencia no puede separarse de la crueldad. Klaus y Lucas son dos niños dotados con una inteligencia superior. Son sumamente brillantes y cada circunstancia que se les va presentando las analizan de una manera bastante peculiar, muy objetiva, práctica y a veces hasta fría. Estos dos niñitos de verdad que se dedican a trabajar, a estudiar por sus propios medios y también realizan como ejercicios de supervivencia o ejercicios para sobrevivir a los insultos, a la violencia física, al dolor, a la ignorancia y han adquirido así cierta astucia para moverse con cierta libertad en ese mundo que se ha vuelto un total desorden y confusión. La abuela nos pega a menudo con sus manos huesudas, con una escoba o un trapo mojado. Nos tira de las orejas, nos agarra por el pelo. Otras personas también nos dan bofetadas y patadas. No sabemos muy bien por qué. Los golpes duelen, nos hacen llorar. Decidimos endurecer nuestro cuerpo para poder soportar el dolor sin llorar. Empezamos dándonos bofetadas el uno al otro y después puñetazos. Ya no lloramos. Y para concluir esta primera parte debo decir que para mí fue la más cruda, la más inquietante y desgarradora. Y para esta segunda parte solo quiero decir que pues vamos a tener como un cambio de narrativa, de narrador y es a través de la vida de Lucas que vamos a ir viendo todos los restos que dejó la guerra porque estamos en una posguerra ahora. Y vamos a ver ese tema de la soledad, de la separación. Al final, esta segunda parte se siente muy fuerte, esa lucha y ese dolor interno. Ella dice, sí, hay vidas más tristes que el más triste de todos los libros. Yo digo, exactamente, por muy triste que sea un libro, nunca puede ser tan triste como la vida. Esta tercera parte yo la sentí como un puñetazo, como un puñetazo al lector. Digamos así, porque fue como que desmontó todo lo que previamente habíamos leído. Bueno, no todo, pero de alguna manera. Y al principio te causa muchísima confusión cuando estás leyendo esta tercera parte, pero poco a poco, mientras te vas adentrando en las páginas de esta tercera parte, vas entendiendo qué es lo que está pasando. Vas comprendiendo qué es lo que la autora quiere contar acá. Pero fue en esta tercera parte donde yo realicé realmente la capacidad y el nivel de escritora que es Agatha Christophe. La construcción de esta historia en tres libros es inteligente, es extraordinaria y es embaucadora. Esto es todo lo que quiero decir de esta tercera y última parte de esta historia. Y acá quiero dejar yo esta reseña porque de verdad, como les digo, a mí me parece esencial entrar a esta trilogía sin saber mayor cosa de ella. Así que aquí la voy a dejar. Y de verdad es una historia que sí es cruda, como les digo, inquietante y a veces es difícil avanzar en esas páginas y te deja una carga emocional fuerte. Pero yo creo que está construida de una manera brillante, inteligente, extraordinaria. Eso me pareció fascinante. Así que ahí dejo la recomendación por si quieren leerla. Y pues aquí queda esta reseña. Ya no digo más porque si no se me puede salir algo que no quiero decir. Así que yo espero que se hayan disfrutado el video y no olviden pasarse por los comentarios contándome si ya lo leyeron, si se les antoja leerlo, qué otro libro de la autora recomiendan. Yo sé de Analfabeta y El ayer, que los tengo ahí en el radar para próximas lecturas de esta autora. Y no olviden suscribirse a mi canal si no se han suscrito y darle me gusta al video. Los invito a seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads, siempre con el mismo nombre de usuario, yo entre letras y páginas. Así que gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video. Bye.